Raya, raya, esto acá Raya, raya, raya Raya, 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 raya Raya, raya Raya, raya, raya No. Dio, ojo. No, lo es. Si, no, yo le bukan. ¿Qué te voy a decir? En DJ tome? Te voy a ver con un foto. Muño. No, eso es lo que me ha preparado. Mejor tiene que ver. Es una foto. En la foto se ven. Me voy a ver en el Jeep. ¿Este hijo? ¿Este hija? ¿Este hija? ¿Este hija te presentes con los amigos? ¿Este hija te presentes? Si, no me haja. ¿Este hija? ¡Motrita! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oh! Wait a bit. ¡Aunty! ¡No! ¡No me lo pude! Para que me damos cosas sobre tuckas. ¿Qué pasa? Si, cortalo y det Mago. ¿Qué? ¡Ay, lo aves ayanti! ¿Cómo es? Mi familia se trata de un hermano en ame y a veces. ¿De esta pieza? Me muestra mi padre. Ya nada, vosotros somos los unidos. ¿Vale? ¿Qué quiero decirte? ¿Qué quiero decirte? ¿Cuándo os voy a decirte? ¿Pleez, Andi? ¿Qué quiero decirte? Chepa, ¿cómo te llamas? ¡Pleez, Andi! ¡Pleez, Andi! ¿Qué tal? ¡Pleez, Andi! Daddy, ¿cómo estás aquí hoy? No, 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 no. ¿Pleez, Andi? Alright. Just48, No? No. Hombre aquí en ti. Ok, Daddy. Sí, Pedidio. Pero ¿�­ jane��은 Adi adicación? Ok, Daddy. Guad bar. Si, ¿ habits do духовanza? ¿ tomba mirama con nosotros? Seja la vez un parma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás a una empresa de college? ¡Sul! ¡Sinila! ¡Mandia de la empresa! ¿Puedes ir a una empresa? ¡Hey, boss! ¡Hey, dude! ¡Hé! ¡Nuvi de college! ¡Hé! 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 ¡Hé!